Pongan cuidado, como ustedes se la pasan por ahí, con ese gritico de, uh, ah, Chávez no se va. Y a mí me quedan cuatro años de gobierno. Eso es lo que me queda. Una ñinguita, pues. Ahora, se la pasan ustedes con ese gritico y ese canto por todos lados. Ahora, no te digo, eh. Ajá. Ahora, pongan cuidado. Pongan cuidado. Y además, además de eso, la misma oposición y sus voceros, pues han estado sacando ese tema para tratar de tergiversarlo. Andan todos los días con el cuento que la dictadura de Chávez, que Chávez y su proyecto para, como es que dicen ellos, perpetuarse en el poder, etc. Bueno, yo no voy a permitir que se siga jugando con el tema, que es un tema muy serio. Ni voy a seguir discutiendo con ustedes que si me voy, que si no me voy, que U-A, que U-E, que U-U, que U-E, I, qué sé yo. U-I, ya me fui. Bueno, ahora, está bien. Está bien. Está bien. Ahora, fíjense lo que les voy a pedir. Yo quiero pedir, yo quiero pedirles que la campaña por el U-A, Chávez no se va, comience hoy, ya. Primero de diciembre, comenzó la campaña, la campaña se llama U-A, Chávez no se va. Ahora, ok, porque imagínense ustedes el 2009, que va a ser un año, un año bien importante, este periodo de gobierno que está comenzando, que es mucho más, Edgardo, tú lo sabes, señores alcaldes, alcaldesas, no se trata de un nuevo, de solo de un nuevo periodo de gobierno, no, es mucho más que eso. Fíjense como yo lo he venido explicando. Ustedes saben que el próximo sábado, 6 de diciembre, se cumplirán 10 años del triunfo aquel. Sobre todo cuando veo a una oposición como esta, que aquí en Carabobo han arremetido, en Maracay, allá en Miranda, quise decir, en el Táchira, han arremetido contra las casas de los abuelos, contra los médicos cubanos. Chávez, cuando yo veo eso, digo, ah bueno, entonces, uah, Chávez no se va. Chávez se queda, con el favor de Dios, con el favor de Dios. Vamos, unidos, así que nadie guarde su voto de campaña, no, la campaña continúa todo el diciembre, enero, y a más tardar, durante el mes constitucional, debe ser hecha la enmienda constitucional para la reelección. Continua. ¡Suscríbete al canal!